Me gustaría que te presentes, para los que no te conocen, quién eres, qué haces, a qué te dedicas. Bueno, pues yo soy Máfer Montelongo, María Fernanda Montelongo, soy estilista profesional y hago un poquito de todo. Me gusta también participar en publicidad, tengo un canal de YouTube también, en donde doy tips de belleza, tengo una estética y pues nada, me gusta aprender un poquito de todo, también tomo fotos, ya he participado contigo en algunos proyectos y pues eso es lo que me apasiona, hacer como todo esto relacionado también a la publicidad, a las cámaras y demás. Muy bien, pues yo tengo un tema pendiente contigo. A ver, aquí de una vez vamos a sacarnos los trapitos al sol. Sí, no, es que me platicabas, ¿no? De lo de, porque hiciste modelaje y ganaste en Señorita, ¿qué fue? Señorita Uruguay, el certamen que hace aquí. En el año 2017. Bueno, es que esa historia me parece muy interesante, no sé si la quieras platicar aquí. Ah, claro. De cómo fue, porque yo más bien pensaba que había sido al revés, que tú te dedicabas a lo de modelaje, por la cuestión de la estética y todo, que te gustaba más la onda de modelaje, más la de la belleza y que después había sido como, ay, me gustaría prender la cámara, pero me platicabas que fue al revés. Fue al revés. Mi vida ha sido como una secuencia muy interesante. Creo que es muy, muy padre y ahorita tú me vas a contar lo que ha pasado contigo, porque a mí me gusta como que conocer el detrás de y las vivencias de cada persona. Se me hace muy, muy interesante. Yo, por ejemplo, mi vida es como una, una, un resumen de lo que yo pensé y quise ser de chiquita, pero ya como materializado. Y eso está muy cool porque si lo piensas, todas las cosas que estoy viviendo en este momento por algún momento pasaron por mi mente y como que las proyectaba. Yo decía, wow, imagínate tener una estética. Wow, imagínate participar en frente de cámaras y, no sé, participar en sesiones de fotos, participar en videos promocionales y, bueno, eso nada más estaba en mi mente. Yo tenía mi vida, pues, normal, ¿no? De un adolescente que iba a la secundaria, a la preparatoria. No tenía mucha noción de qué iba a hacer con mi vida. Quería ser diseñadora gráfica porque me daba cuenta que a mí todo lo, como que, lo de diseño me gustaba mucho lo artístico. Desde muy pequeña me gustó lo artístico. Y, pues, resulta que digo, bueno, ¿qué puedo estudiar? Estudio lo de belleza. Me gusta mucho, me apasiona mucho, pero en mi vida como que hubo un periodo de tiempo en el que me metí esa idea como que de lo espiritual, como que lo espiritual estaba peleado con lo externo. O sea que yo sí quería ser una persona espiritual, una persona completa. Tenía más bien que enfocarme en meditar, en comer saludable y que lo exterior... Chocaba. Chocaba. Que el exterior era plenamente puro ego. Entonces, el exterior no. ¿Todavía lo crees así? No. Ah, ok. Ya creo que hay un balance y que hay muchas cosas más. Pero en ese momento lo pensaba así y como que me cerraba un poquito, ¿no? Porque decía, ¿cómo voy a hacer esta profesión que es tan burda, tan vana? En su momento, sí, ¿no? Pero resulta que me doy cuenta que no, que también está cool, que me llama mucho la atención y me voy adentrando un poquito más. Mi papá siempre me apoyó, mis papás me apoyaron mucho porque de hecho mi mamá tenía una estética, entonces fue como que de la mano no me basé en lo que mi mamá... O sea, no fue porque la vi a ella, sino porque desde chiquita me latía, después hubo un periodo de tiempo que pensaba eso y por eso me alejé un poco y después lo retomé. Estoy echándote todo este... Sí, 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 un resumen. Todo esto porque tiene mucho que ver con lo que me di cuenta después de lo que hablabas de Señorito Europa. Entonces, pues resulta que me voy metiendo más a esto del maquillaje y me doy cuenta que es una forma de expresión también muy interesante, ¿no? El maquillaje como tal y también el estilo. O sea, aunque sean hombres, siempre me gusta mucho incluir a los hombres porque creo que también a como tienes el cabello es una expresión muy clara de cómo está tu vida, de cómo es tu personalidad y demás. ¿Eso lo crees tú o es cierto? Eso lo creo yo. Ok. Para mí... ¿Y si has visto algún caso donde digas como que sí es cierto? Sí, he visto algunos casos porque no sé si a ustedes les pase, pero yo sí lo he vivido. Cuando más incertidumbre he tenido con mi vida, más cambios he querido hacer en mi cabello. Entonces, yo sí lo relaciono directamente. Ok. Bueno, te saqué del punto y luego... Y luego, pues pasa esto que ya te mencioné que quería ser estilista, pero también quería ser diseñadora. Entonces, yo decía, guau, imagínate poder estar con personas... Porque veía fotógrafos, yo te estoy hablando de hace unos siete años más o menos. Veía fotógrafos muy destacados y decía, imagínate trabajar con esta persona. Imagínate que aunque fuera me llevaran a una sesión de fotos y poderles, aunque sea, este... Detenerles el... Cargar el cable. Cargar el cable, imagínate qué chido. Y bueno, ya pasa todo esto que me enfoco más bien en lo de belleza. Y sale la oportunidad después de un tiempo, ya que estaba yo en mi estética, de estudiar fotografía. Entonces, aprendo fotografía y ya que estaba aprendiendo lo de fotografía, resulta que acompaño a las personas que cubrieron el certamen de Señorito Uruapan. Entonces, yo estaba detrás de, así mismo, cargando los flash y todo. Eso que era mi sueño en aquel momento ya estaba cumplido, ¿no? Ya estaba bien realizado. Ajá, ya estaba realizado. Que se aprende muchísimo, ¿eh? Muchísimo. Creo que todas las personas cargando, en este caso, flash, en mi caso de estilista, pues, barriendo cabellos, se aprende mucho, mucho, mucho. Y bueno, resulta que estoy ahí y ya me habían comentado, oye, ¿por qué no te... este... te unes a lo de Señorito Uruapan? Y yo, no, ¿cómo crees? A mí me da mucha pena. No, a mí me dan muchos, muchos nervios. Y me decían, sí, ¿cómo no? Anímate, estaría bien. Y yo, no. No, yo estoy bien aquí. Estoy bien aquí. Pero te llamaba la atención. Pero me llamaba la atención. Sí, decía así como que, ah, está padre. Sí, pero no. Ajá, sí, pero no. Era más que nada un reto para mí que me quería... O sea, porque yo decía, ¿por qué soy tan penosa? O sea, ¿por qué me va a poder el hecho de no poder hablar en un público? El hecho de no poder usar tacones. O ¿por qué traigo tan peleado eso del ego? Del no creerme más. Del no... ¿Cómo se dice? Que muchas personas lo dicen como lucirte. O sea, lucir la belleza y ser así, así. No tan banal como decías. Ajá, no tan banal. Entonces, como yo no quería ser el foco de atención, decían, no, no, no. Eso no. Pero luego... Te convencieron. Me convencieron. Ya, yo ya tenía la espinita. Pero se me presentaba ocasión tras ocasión. Oye, mira, ¿por qué no? A la siguiente sesión de fotos que tuvieron las chicas. Oye, pero es que de verdad serías una buena participante. ¿Por qué no? O sea, piénsalo, estaría bien. Y yo, ay, no, ay, no. Y seguía mordiéndome mi chal. Ay, no. Y luego, pues ya hasta el final que me dice el organizador. ¿Sabes qué? Todavía tienes una oportunidad. Ahorita va a hacer el casting. Llega al casting. Y le dije, no, no puedo. No, no, no puedo. Y dice, bueno, ni modo. Y ya la última vez hicieron la última sesión de fotos. Porque fueron... Lo dividieron en tres. La última sesión de fotos. Y me dicen... Y me dicen... Y ya, en ese momento ya se me ocurrió decir... Oye... Sí. Y si pudiera... Y me dicen... Y me dijeron, pues mira, todavía puedes. Dije, esta es la señal. Vas. Ahorita es... Y pues ya resulta que sí. Te dan como 15 días. Como tres semanas de práctica. En donde te aprendes la coreografía. Te aprendes... Te dan pasarela y demás. Y de verdad que es una experiencia tan, tan, tan bonita. O sea... A lo mejor las personas... Lo vemos desde afuera. Muchas personas dicen... Ay, esos certámenes están comprados. Ya... Ya saben quién va a ganar. Pero realmente no. O sea, ya cuando estás ahí te das cuenta que no. Que no es así. Entonces, resulta... A ver. No, sí, sí. Dime. Digo que qué aprendiste. O bueno, yo creo que vas a ese punto. ¿Qué fue lo que... De tu punto de vista que decías... Ay, es que yo cómo voy a entrar a esto. Y luego... ¿Qué pasó? Luego, pues resulta que ya este... Te das cuenta de la hermandad que surge en ese tipo de... ¿Con quién? ¿Con las chicas? Con las chicas. Ok. Con las chicas, con las personas que vas conociendo. O sea, te vas haciendo de amistades fotógrafos. Te vas haciendo de amistades videógrafos. Te vas haciendo de muchas amistades. Además que, pues obviamente, pues tienes muchas experiencias, pero que esas te las abres tú misma. ¿No? O sea, tú te vas abriendo proyectos y demás, pero es un buen... Como... Es un buen brincolín. Eso de los certámenes. Y pues yo estaba nerviosísima. Cuando participé. Ajá. ¿Y en qué momento? Desde el principio. Es que de verdad... ¿Cómo va? O sea, llegaste, hiciste la audición y luego... Yo no hice audición. No. ¿No? No, luego te fuiste directo. Pasé directo. Sí, sí, sí. Fue cuando te dije que ya habían pasado las audiciones. Entonces, fui directo. Te digo que te hacen como un tiempo de preparación. Conoces a las chicas y demás. Te haces ahí de amigas o de enemigas. O sea, ya te fuiste directo a participar. Ajá. Ya me fui directo a participar. Y ya luego, ese día, el día del evento, todavía lo hacían en la fábrica de San Pedro. Ajá. Entonces, lo hacían en el salón grande. Y imagínate tú. Llego yo. Que al principio, lo hice más que nada por ese reto. Reto personal. Sí. De que no voy a poder estar con este miedo al público. Entonces, te subes a la tarima, te pones unos tacones así. Ajá. ¿Tenías experiencia con tacones? No tenía nada de experiencia. O sea, y te los entregan como unos cuatro días antes. Ajá. Te ponen el traje de baño. Te ponen... Son situaciones que a lo mejor te pueden poner en tu límite. Ajá. Pero que también es algo muy bonito y muy... O sea, no se vive como una forma irrespetuosa. Porque muchos pensarían así de que, ay, no, salen en bikini y así. No. O sea, todo el ambiente es muy, muy familiar. Entonces, ya subo yo al escenario ese día. Ajá. Siento las luces encima. Mis piernitas me temblaban. Ajá. O sea, en serio me temblaban. Y que ibas en traje, en vestido... En vestido de noche. De noche. Primero entras y haces como un baile que es como para entrar en calor. Ajá. Como que... Ya entran los nervios. Pero primero tienes que hacer una pasarela y te tienes que presentar. La presentación es donde casi, casi tienes el 80% del éxito o el fracaso. ¿Y qué es lo que toman en cuenta? Toman en cuenta que tengas seguridad, que lo hables bien, que te expreses bien. Entonces, este, haces tú previamente un... como una presentación tuya. Ajá. Y ya, este, en esa ocasión dos de mis compañeras no lo pudieron decir y fue antes que yo. Entonces dije, ups, me pasará esto a mí. ¿Te pusiste nerviosa? Me puse nerviosa, claro. ¿Cuántas personas eran de competencia? De competencia éramos como 10 personas. No, es como 8 chicas. 8. 8 chicas. Pero ahí era, ¿sabes qué? Si ahí te equivocas, ya sabes que después ya no vas a seguir. Ajá, no continúas. En la próxima ronda te anulan. ¿Está lloviendo? Sí, ¿verdad? Escucha como que sí, fuerte. Es que escuché como brisa. ¿No tienes ropa? Sí, aquí. Ah, ok. Ya la bajé. Ah, ok. Bueno, siga platicando. Ok. Sí, sigo con esto. Sí. Ok. Y bueno, entonces resulta que ya estas, mis compañeras se habían equivocado y dije, bueno, ni modo. Y con todo, con todo, con todo, con todo, con todo, hasta las últimas. Y intentaba ver a las personas, pero no las veía. O sea, esas veces que tienes un punto ciego, o sea, esas veces que tienes un punto ciego, todo esto lo digo porque las personas que a lo mejor participaron o que fueron al certamen ese día, mis conocidos y demás van a decir, ay, no, pues no se veía que tuvieras miedo, me estaba muriendo de miedo. Lo disimulabas muy bien. Lo disimulaba muy bien. Ahí aprendí a disimular el nervio y demás. Entonces, pues ya, resulta que pasa vestido de noche, pasa la presentación, bien, traje de baño, bien, no me caí, es lo importante. ¿También es en tacones el traje de baño? Todo es en tacones, en los mismos tacones de 15 centímetros. Ándale. Todo es así. Entonces, ya llega al final cuando te hacen la pregunta, ¿no? Y esa famosa pregunta es la que nos pone a temblar también. ¿Cuál es esa pregunta? Pues, te toca, o sea, te dicen las que pudieran ser y tú las tienes que estudiar todas. Ah, ok. Y ya la que te toca en ese momento. Y resulta que me preguntaron la que más había estudiado. Entonces, estuvo de lujo. Fue algo así como que, ¿qué pensaba de los valores que ahora estaban en la actualidad? ¿Qué pensaba de los valores de la actualidad? Entonces, pues ya, dime un punto de vista y demás. Y es tu punto de vista. O sea, las respuestas son tuyas. Sí. No es de alguien que te ayuda o te hacen guión. No, no, no. Bueno, hay personas que sí lo hacen así, ¿no? Para que se escuche bien. Lo que más te checan ahí es cómo lo dices y qué dices. Ok. Porque si dices con mucha seguridad una cosa que no tiene sentido, pues también van a decir, oye, ¿de dónde te lo sacaste? Y de hecho, si has visto certámenes de belleza, casi casi en la ronda de preguntas es donde todos, la mayoría, o sacan un buen meme de ti o te aplauden. Sí. Afortunadamente, cuando dije yo mi respuesta, como que tuvo buen recibimiento y dije, oh, cool, cool. Entonces, vamos bien. ¿Estuviste todo el tiempo nerviosa o hubo un momento en que lo hiciste tú y dijiste, bueno, ya, aquí estoy, de aquí soy? Lo disfruté y hasta en la última, o sea, en el vestido de noche, el que es antes de la, de la, este, de la pregunta, de la gran pregunta, yo ya fue cuando empecé a disfrutarlo, a decir, bueno, ya es mi vestido de noche, ya estoy aquí, pues voy a lucir, ¿no? Voy a lucir este hermoso vestido que traigo y, pues, ese fue el momento que lo disfruté. Después... ¿Eso fue en una sola ocasión o hubo, hubo, hubo procesos? ¿El qué? El evento, o sea, fue una... El evento fue en una sola noche. Y ya, y ahí fue donde se decidió todo. Ahí, ahí se decidió todo, por eso es tan interesante. Ok. Se vive un ambiente tan increíble porque es una competencia. Pero, o sea, ¿el resultado lo dan hasta el final o van descalificando? No, el, sí van descalificando, por ejemplo, en la, la primera ronda, como te comento, es para, es el baile inicial, es la presentación y es el traje de baño. Después en el traje de baño sacan algunas y después en la ronda de noche haces tu pasarela. Y ya luego ahí, cuando hacen la respuesta, pasan otras y ya quedan las finalistas. Y ya al final es cuando dan la, la, pues, la gran ganadora, ¿no? Sí. Entonces, di mi respuesta y ya era el momento de la verdad. ¿Quién va a ganar, señorita Uruguapa? ¿Y cuántas quedaban? A todo esto quedábamos unas cinco personas. Unas cinco chicas. Entonces, estas. ¿Todas bien amigas o con alguna rivalidad? Pues, fíjate que entre ellas, no sé, pero yo no me llevaba con rivalidad de nadie. Obviamente. ¿Llevabas porra y todo? Algunas, sí. Varias llevaban porras, o sea, muchas llevaban porras. Y ya algunas ya habían participado. Entonces, la competencia se pone más fuerte porque tú eres una pobre, imagínate a la carga flash que nunca había estado en tacones. Bien de película. Sí, sí, ándale. Y ya otras chicas, yo las veía que se desenvolvían también y yo decía, pero no, no deje que eso que me cerrara mi mente. Dije, no, no, no. Entonces, ya al gran final, ¿no? Dicen, bueno, pues vamos a dar los primeros lugares. En tercer lugar, dije, a lo mejor ahí voy yo. Y ya dicen, tal, 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 tal. Ay, bueno. Dicen, en segundo lugar, y había una chica que se llamaba Guadalupe. Yo no sabía que se llamaba María. Entonces, dicen, María, dije, pues María Fernanda, ¿no? Bueno, quedé en segundo lugar. Dicen, María Guadalupe, tal, tal, tal. O sea, que estoy entre el cuarto o el primero. Y ya dicen, bueno, ahora vamos a decir el cuarto lugar suplente. Y ya dicen el nombre del otro chico. Y dije, esto es chocaré. Fue una emoción muy, 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 muy bonita. Fue, pues, no lloré, pero sí como que... Estuviste a punto. Estuve a punto. Mucha emoción. Y me puse muy, muy feliz. Muy, muy feliz. Mi expresión fue así de, hey, sí, 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 sí. No, fue como las mías así de, oh, oh, oh. O sea, yo así de, sí, wow. Sí, wow. Sí. Yo así de, eh. No, pero estuvo muy, muy bonito. Y ahí fue cuando me di cuenta. Siempre fui con un pensamiento. No necesito pasar sobre nadie. No necesito hacer nada más que lo que es. Y creo que hasta el último momento lo mantuve así. En todo el reinado también. Y fue algo así como que lo que dije en mis últimas palabras. Y creo que de verdad, de verdad lo creo, que la esencia te supera más que la pose que puedas dar. Porque creo que si yo hubiera intentado dar poses o si yo desde el principio hubiera dicho así de, yo quiero ser señorita Uruapan de este año, a lo mejor hubiera hecho todo al revés y no me hubiera salido. Entonces, ese fue el mensaje más, 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 más grande que me quedó. Y ahí es cuando creo que transformas todo esa idea que yo tenía del egocentrismo y demás. Cae y dices, wow, es una experiencia muy bonita, hay hermandad. Y más que la experiencia, como tú lo vives, mediante la esencia, todo, todo, todo se proyecta y es la belleza más bonita. Aunque sé que suena cliché, pero sí es. ¿Y eso crees que sea realmente así o más bien será de tu persona? O sea, de cómo tú ves las cosas, cómo tú ves la vida. Yo veo la vida así. No te puedo asegurar que es como tal, pero yo veo así la vida. Que una persona con esencia pura, si tú haces las cosas con la más fina sensación o intención, la más fina intención, eso se va a proyectar y eso se va a ver. Me refiero a cómo lo viviste. O sea, porque hay otras cosas que yo he escuchado de ese tipo de eventos. Claro, sí. Pero a eso voy. O sea, si fue así realmente, como dicen, uno habla de cómo le fue en la feria. Ajá. Y ahí, me acuerdo, ¿no? De los amigos, estamos en el mismo lugar, viviendo la misma situación. Sí. Y algunos dicen, no, es que estuvo de la fregada, no hubo gente, que no sé qué. Y otros dicen, yo me la pasé padrísimo. A más de alguien yo supongo que no le gustó el resultado, porque obviamente que yo veía compañeras que sí lo vivían con más intensidad el hecho de recibir el premio. Y yo, más que el premio, que sí, ganarte una corona y ganarte, todo eso es muy simbólico y es muy bonito. ¿Pero te gustó? Pero me gustó, pero más que nada la experiencia fue lo que más me enriqueció. Entonces creo que cada quien lo vive diferente. Obviamente hay duelo ahí, pero dejé que el duelo sucediera allá y yo enfocarme en lo que, en mi experiencia, que esa nadie me la iba a quitar. Y por lo que te decía que comentaras esta historia y por lo que se me hace interesante es esa parte que dices, ¿no? Tú no lo buscaste, no lo querías, pero dijiste, bueno, o sea, me llama la atención, creo que lo puedo hacer, lo voy a hacer. Sí. Y ganaste. Sí, muchas personas les llama mucho la atención y no lo, o sea, yo, a lo mejor es de esas cosas que alguien ve de ti y que dice, ¡ay, qué chistoso, no?, pero que tú mismo ni ves tanto, ¿no? Y eso pasó en esta situación que muchas personas me dicen, oye, qué chistoso, tú no querías, porque obviamente muchas han ganado porque ya participaron y van más preparadas y van con todo, van con todo, ¿no? Pero yo no, yo no iba con mucha experiencia ni tampoco con el enfoque de tal. Yo creo que sí es por la persona, o sea, por ti, por lo que tú crees, lo que tú piensas. Te voy a decir por qué, porque dentro de los grupos de la música que yo he tenido, de repente se me alocaba y decía, a ver, ocupo una chava que cante aquí, o un chavo, y escuchaba a alguien cantar en una fiesta o lo que sea, decía, oye, cantas bonito, ¿no te gustaría grabar conmigo una canción? Ah, pues sí que sí. Y llegábamos a grabar y la persona ya con los audífonos, con el micrófono y todo, por ningún lado, o sea, bien fuera de tono y todo, y yo decía, si canta muy bien porque se desafinó. Y creo que es esa parte de como ya no pensar que puedes. Como dices, ¿no? Alguien ve algo en ti, pero si tú no lo ves, si tú no crees que lo puedes hacer, pues no vas a llegar más allá, ¿no? Te pones el límite. Sí, y sin buscar nada, o sea, si haces las cosas... Divertirte, ya estás ahí. Divertirte y desde el corazón, o sea, de la manera más pura que lo puedas hacer y vivirlo así, creo que es lo chido. ¿Y eso cómo te cambió? ¿De lo que eras a Máfer antes del concurso? Sí hubo un cambio, ¿no? Sí, claro, claro, pues, o sea, toda la experiencia me abrió muchas puertas, muchas amistades. Obviamente, sinceramente pienso que uno se mantiene. Ok, sí, mira, te entregamos la corona, ahí lo tienes, pero ¿tú qué haces con esto? ¿No? Obviamente no todos los años y toda la vida vas a ser señorita Uruapan, tal. Tampoco te vas a basar en que lo fuiste en algún año, porque eso te cierra, o sea, ya el día que ya no lo seas, entonces ya quién eres, ¿no? En el 2017 fuiste, pero ya ahorita ya no tendría yo este... Colgarse, pues, de ese éxito. Sí, ya no sería yo, ¿quién soy? No tendría identidad y estaría súper triste en mi cuarto, pero no. O sea, te vas abriendo otro tipo de cosas y obviamente la experiencia de hablar. Yo, por ejemplo, no me hubiera imaginado estar aquí ni siquiera hablando sobre esto. Y no me hubiera imaginado, por ejemplo, conocer a personas como tú, conocer a personas con las que me desenvuelvo, porque era justo lo que quería. O sea, yo quería estar en este medio y a lo mejor... ¿Fue una manera de acercarte? Puede que haya sido una manera de acercarme, pero también creo mucho en el poder del pensamiento. O sea, creo que toda esta magia que hacemos con los pensamientos es muy, muy grande. Y creo, no sé, ahorita tú me dices, creo que me atrevo a decir que el 60% de las personas vivimos lo que llegamos a pensar. Porque a lo mejor habrá personas que dicen, oye, pero si yo no soy millonario, yo quiero ser millonario. Bueno, pero tienes algo que has llegado a pensar, ¿no? O sea, a lo mejor yo no tengo tres estéticas en Cancún y así. Y en Dubái. En Dubái, ajá. Pero yo quería tener... O sea, lo que has ido pensando se te ha ido realizando. Se me ha ido realizando. Sí, es un hecho que todo lo que pensamos se nos manifiesta a todos. Aunque luego las personas digan, no, es que yo no tengo poder y yo no manifiesto. Pero todos los días la meditación como tal que conocemos que meditas, no es nada más así que ponerse, oh, mi, yo medito, sino todo lo que dices, ¿en qué está tu mente? Ahorita con la situación que se está dando del encierro y de la pandemia, ¿cómo estás? ¿En positivo o en negativo? ¿Te estás sirviendo este tiempo para reflexionar o te estás sirviendo como para decir, ching, ¿y ahora qué voy a hacer? Y eso es meditar, ¿no? Claro. ¿En qué estoy pensando? ¿En qué estoy basando mi pensamiento? ¿En qué me va a ir mal porque la situación está mal? ¿O que porque el presidente o porque fulanito? ¿O me va a ir bien porque yo digo que me va a ir bien? Porque yo estoy pensando positivo y eso que quiero, yo sé que me va a llegar. Claro. Y te llega. Ya sea positivo o negativo, lo hagas consciente o inconsciente, todo lo que estás pensando te va a llegar. Sí, como que tenemos una idea muy común, muy popular de lo que es la meditación, ¿no? Pero el mismo diálogo interno que tienes tú es meditar, amigos, es meditar. Sí. Entonces eso todo te estás mandando. Y cuando te conectas con esa fuente, con esa meditación, esas manifestaciones se vuelven más fuertes cuando te empiezas a conectar. Yo lo he estudiado y de repente me doy cuenta que cosas que dije hace como un mes, un mes y medio, estaba pensando, bueno, yo quiero hacer esto y esto. No lo dije quiero. Dije, voy a hacer esto así, así, así. Y hace dos o tres días estaba pensando, eso lo dije hace como un mes y ya se me está haciendo. Y tan detalles, tan básicos, ¿no? Como la base esta del teléfono. Ajá. No la encontraba hace rato, estaba buscando y tengo dos cajas y en una y sacaba y metía, sacaba y metía cosas. Y cuando estaba abriendo una de las cajas, en una maletita me dio la, o sea, como que tenía que guardar unas cosas ahí, pero no las quise guardar. Pero me llamó la atención la maletita. Dije, la maletita, tengo que guardar las cosas. Pero dije, no, es que necesito buscar, que no sé qué. Bueno, como tres veces subí, bajé y volví a bajarlas, a sacar todo. Y dije, bueno, a ver, voy a sacar todo con calma, cable por cable, aquí debe de estar. Y volví a ver la maletita y dije, bueno, voy a guardar lo que va aquí en esta maleta, que yo sé que va, abro la maleta y ahí estaba. Ahí estaba. Entonces, desde un principio ya mi mente me había dicho, aquí está. Ah, exacto, sí. Pero yo no le había puesto atención. Son unas intuiciones, o sea, ese tipo de... De lucecitas que te dan, sí, hay que seguirlas. Es que a veces uno piensa que es por miedo, o como que quiero hacer esto. No, no, pero qué tal que es mi mente que me está traicionando. No, o sea, guíate de ese tipo de intuiciones porque esas son las que te llevan. Y tengo cosas tan sencillas como esas, ¿no? A veces las llaves o... Cuando me pasó eso y me hice consciente, dije, ay. ¿Qué pasó? Me pegué con el micrófono. Dije, hasta me hice así, gracias. Dije, gracias porque estoy consciente de que está pasándome esto y porque quiero estar más consciente, ¿no? De cuando haya algo, alguna situación que... No de aprovechar, sino de que te está dando la indicación, ¿no? Por ahí dale, por ahí dale. Y no le haces caso, pues mejor tener... Y la meditación que conocemos tradicional te ayuda a estar más despierto y estar más conectado con las intuiciones, pues ahora sí que con las conexiones, pero de la vida real. Sí, sí, sí. Más allá del Facebook y de las redes sociales, que es una extensión de esas conexiones que existen. Pero luego nos dormimos o no nos damos cuenta o nos da miedo, como dices. ¿Y tú tienes alguna otra experiencia así de ese tipo de...? Uy, tengo muchas. O sea, es que... Échale, échale. Es que sí, soy mucho... Entiendo que ese tipo de facilidades no están muy desarrolladas en estos momentos. Todos en algún momento carecemos de esto, ¿no? O sea, nos dejamos llevar más por los instintos, por lo visible, por lo que está ahorita, ¿no? Entonces, muchas veces queremos ser el más bonito, la más bonita, el que tiene más dinero, el que tiene más... El más inteligente y demás. Pero realmente es lo que quieres, pero realmente es para donde tu intuición te está llevando. Entonces, al momento de estar con esta lucha de... ¿Quién tiene más likes? ¿Quién tiene más esto? ¿Quién es más acá? O sea, todo tu enfoque está ahí. Y te pierdes del diálogo que puedes tener contigo mismo y con... Pues, la energía... Sí, con el universo. El universo, Dios, como le quieras llamar. Entonces, está padre como ejercitar ese músculo también que es el diálogo interno. A lo mejor, si desde el principio no quieres empezar como haciendo meditación porque te da flojera y demás, pues más bien que seas consciente. Oye, estoy pensando que todo me va a ir mal. No, como que no va. Como que no hay que cambiar ese chip, ¿no? Y ya dices, ah, bueno, voy a pensar que sí me va a ir bien. Porque está también visto que si te enfocas en lo negativo, te llega más negativo. Si te enfocas en lo positivo, te llega más. Es vibración. Todo vibra, todo vibra. Si has visto el experimento ese del agua donde le dicen cosas y la congelan y ven. Cuando le dicen amor, qué bonitas formas. Cuando le dicen te odio o te quiero matar. Así, ¿cómo se hace de feo? Chequenlo, chicos. Si esa es de un japonés, no recuerdo ahorita el nombre, pero busquen así. Los mensajes del agua, ¿no? Los mensajes del agua, las formas del agua. Si nosotros que somos creo que un 80% agua, algo así. Alguien te dice te quiero o te odio o te mandan esos mensajes y vibramos igual que el agua. Pues claro que no reaccionamos, ¿no? De esa manera. Entonces, si nosotros mismos nos estamos odiando, si nosotros mismos no creemos en nosotros, pues ¿cómo queremos que los demás nos saquen o crean? O que llegue mi pareja y me diga, ay, vente, qué bonita. Ay, eres un hermoso. No te preocupes, yo te voy a salvar. Uy, eso está muy... No, no, no. Eso es lo que más vivimos, ¿no? Ahorita como que, sálvame, sálvame, por favor. Por favor, quiéreme. Sí. Soy valioso, mírame. En un curso en el que íbamos les decía, somos niños que andamos con el cordón umbilical así, quiéreme, ¿no me quieres tú? Ah, bueno, yo me conecto con este y quiéreme. Yo no lo había visto tanto así, pero la infancia sí nos marca mucho. Sí, la infancia te marca bastante. En todas las decisiones que tomes después. Entonces también, si eres consciente de lo que te dices, si eres consciente de cómo fue tu infancia, por lo que estás deseando y a dónde está dirigiéndose tu atención debido a eso, también es como toda una combinación para hacerte más consciente y para saber cómo vas a ir esquivando lo que no quieres en tu vida. Y eso es de que quieras y, ¿sabes qué? Todos tarde o temprano vamos a pasar por eso. En la edad que sea, hay gente que normalmente cuando llega a cierta edad ya avanzada, no sé, 60, 70 años, es cuando les empieza a caer el 20. O ves a los grupos de las bandas que de repente entran en su periodo espiritual y de ayudar y de salvar al planeta y todo, pues es porque a todos nos cae el 20. Pero no todos estamos, todos somos diferentes. Sí. Y habrá personas que más temprano o más tarde, pero todos, cada quien tiene su propia forma de avanzar. Su proceso. Su proceso. Pero todos vamos a pasar por eso. Todos, 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 todos. Y es un aprendizaje. A mí lo que me ha gustado de los estudios es el aprender que venimos a esta vida a experimentar. Claro. Y parte de lo que este encierro nos ha venido a enseñar, yo ya lo creía así, pero creo que nos lo pone en general a la humanidad como una opción para practicar el desapego. Porque cuántas personas no se quedaron sin negocio, sin familiares o sin conocidos amigos. Entonces es una forma de la vida de decirte, no te apegues, la vida cambia y todo está evolucionando. ¿Crees que ese sea el maestro más grande, el apego? Sí. Una de las cosas y la otra es interiorizar. O sea, ¿qué estás haciendo? Es como te puso la vida y a ver, guárdense tantito, vean qué pasa si no estás fuera como el planeta solito, renace. O sea, oye, sí, qué mágico. Entonces, ¿qué estás haciendo tú? Tú, tú en tu persona, no los demás, no que están haciendo los partidos, no que está haciendo el presidente. Y es que no hacen nada por las vacunas y que no sé qué. O sea, no, sí es un trabajo en conjunto, pero principalmente qué estás haciendo tú en tu vida, en tu persona para ayudar a esos cambios. Porque sí está difícil, o sea, que te levantas y no ves trabajo. Y te levantas y esto, pero creo que de esas situaciones es donde más... Tú también me habías comentado algo así, ¿no? Que llegaron periodos en tu vida en los que dijiste, ¿y ahora qué voy a hacer? Pero dijiste, no, voy a tener este trabajo. Y que llegaba, ¿no? Sí, de hecho, meditando en una ocasión cuando empezaba a hacer las meditaciones y todo, había una ocasión que estaba así bien apretado y me puse a meditar en la noche y de repente al otro día me habló una persona que había conocido en un curso como dos o tres años atrás. Y, oye, ¿tú todavía haces esto? Ah, pues sí, mira, ocupo en Guadalajara y vente. Y un trabajo así de como de tres días y en una semana ya me habían pagado y todo. Y lo que necesitaba me llegó. Pero fue porque dejé de solte. En vez de estar con la preocupación dije, bueno, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y justo en ese momento, en cualquier religión, en cualquier enseñanza espiritual, te dicen, déjalo en manos de Dios, suéltalo, no te preocupes. Y cuando realmente haces eso y confías en la energía, en el universo, en Dios, en lo que quieras, pasan cosas mágicas. Son los llamados milagros. Sí, sí, sí. La gente a lo mejor ahorita nos ve y dice, ¿y estos qué se fumaron? Pero es que si lo analizan en su vida, de verdad es que a lo mejor no en una medida así de que hay hoy y mañana ya me pasó. Pero si lo analizamos, muchas de las cosas que estamos viviendo ahorita ya las pensamos. Así que a mí me interesa mucho y yo quiero leer los comentarios de las personas que me digan, por favor, díganme ahorita, qué ha pasado por su cabeza que se les ha materializado. Y no es nada más así como dices, dependiendo de tu fe, esa frase que dice la fe mueve montañas, pueden ser montañas literales, físicas, pero son montañas de tus pensamientos, de tus cosas negativas. Entonces, si tienes la fe y dices, no sé, algo bueno me tiene que pasar el día de hoy, en vez de estar pensando, ay, es que la renta, el teléfono, la novia, el ex, el no sé, el montón de cosas. Y dices, no, algo bueno me tiene que pasar. Y te enfocas en lo bueno, en lo bueno y empiezas a recibir esas, dices, ay, pues sí, sí, me están pasando cosas buenas, déjale, sigo, déjale, sigo. ¿Quieres estar bien? ¿Quieres ser este, cómo se llama? Que te estés autocompadeciendo, quieres sentirte y que venga alguien victimista. Pues es lo que vas a jalar a tu vida, vas a jalar más esa energía y te vas a conectar con esas personas iguales a ti. Y si andas en busca de una pareja, pues te vas a conectar a una pareja con esa misma vibración y ahí, pero mira, suena así como que hijo de la, pero es un aprendizaje al fin y al cabo. Claro, sí, sí, sí. Al fin y al cabo. Yo las relaciones que he tenido y algunas que en su momento me hicieron sufrir mucho, digo, qué pedo, qué onda con esta chava tan loca, pero luego lo veo y digo, pues realmente aquí aprendí esto, aprendí esto, aprendí esto. Me dolió un chingo, pero aprendí un buen. ¿Pasará eso? ¿Viviremos eso? ¿Habrá gente loca en este mundo? No, todos estamos bien locos, pero unos más locos que otros. Unos más, ajá. Sí, sí, sí. Y este, pero cada persona que llega a tu vida te deja un aprendizaje. Sí, y aunque no sean parejas, ¿eh? Me pasa mucho que nos ponemos a pensar, y yo lo he notado en mí, digo, ¿por qué esta persona me cae mal? Y la analizo y digo, bueno, también a lo mejor algo de esa persona tengo en mí que trabajar o a lo mejor hay algo en ella que yo siento envidia. Porque nadie estamos libres de tener esos sentimientos más, esos sentimientos más carnales, más animales o inconscientes. Entonces, puede ser por eso. Es que la espiritualidad no se trata de ser monjes y de estar todos de blanco. Porque es polarizar, ¿no? Te vas otra vez al extremo de una balanza, te vas a lo muy bueno, a lo muy bueno, y de repente te jala esa balanza y te lleva al otro extremo, así como se me fue el micrófono ahorita. Y ahí estás, ¿no? Estás en esa balanza, pero el punto medio es ese que dijiste, ¿no? Que yo entendí que la espiritualidad no está chocada con, pues, tener, andar bien, tener mi dinerito, traer lo que necesito, vestir bien, o sea, no tiene nada que ver. Y yo también era así, ¿no? De que veía a los gurús y a los, y no me gustaban su forma de ser, pero principalmente los veía con mucho dinero. Y yo pensaba, estos, o sea, muy espirituales, pero con los carrazos, con el oro y con los diamantes. Y yo te digo, qué espiritualidad, ni qué nada. Pero ya luego fui aprendiendo que no está, no está chocado, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces, este, cuando atraes a esas personas, si estás atento y dices, bueno, esta situación, un meme que vi o compartí hace poco decía, Si tuviéramos el valor de enfrentar a la situación que nos está pasando y preguntarle, ¿qué es lo que me quiere enseñar esta situación? Lograríamos verdaderos cambios en nuestra vida. Sí. Sea positivo o negativo, ¿no? Porque a veces nos vamos de que, ay, me la estoy pasando bien chido, pero no vemos un aprendizaje, ¿no? Nomás me voy por lo chido. Sí. Pero realmente, ¿qué aprendí de esta situación? Aunque sea algo bonito que me saque y que, uy, acá vienen a la dopamina. Todas las situaciones negativas y positivas nos vienen a enseñar algo. Claro, sí. Y también las lecciones no aprendidas se repiten. Se repiten. Y con más intensidad. No es nada, es agua, ¿eh? Esta es agua de limón. No piensen que ya estuviste con los chicos de, con el chico de mezcaleo y a lo mejor piensan que estamos igual, pero ahorita no consumimos nada. Pues yo en realidad no tomo mucho, pero sí me gusta el mezcal y como que de repente cuando estamos platicando, te tomas uno y te sueltas. Entonces, el otro día estábamos con una amiga y se puso plática y plática y se tomó como tres mezcales. A ver, dinámese, a ver. Acabó bien prendida. Ya la verás. Bueno, de hecho, ya cuando se haya pasado este video, el video ya salió. Ah, ok. Que también la grabé. Ok. Ya la verás. Sí, yo quiero saber. Pero no, o sea, a lo que refiero es que se puso a hablar en buen plan y todo, pero luego dicen, ah, ya hablé de más y yo no, yo no escuché nada, nada comprometedor. Pues es que tú también estabas igual, quizás. No, no, yo, o sea, si me tomo es uno y ya. No me gusta tomarle más porque sí, sí te... Y te ponen muy astral. Como no tomo mucho, me mareo muy rápido. Y te puede. Entonces, empieza así como que, no, no me gusta. Nosotros es puro pan, ¿verdad? Sí, yo sí, con el pan, sí. Ahí sí no le digo que no. Ok. Un panecito, un postrecito, con eso sí hay. Ahí sí hay para largo. Sí, ahí sí, este, los que quepan. Muy bien. Y volviendo a estas energías, ¿has tenido sueños que te hayan...? Que me hayan pasado. No que te hayan pasado, sino como revelaciones, como premoniciones, o que sueñes algo en un sueño y digas, ay, esto me está dando este... Sí, he tenido sueños así como muy locochones, que a veces no he descifrado todavía, pero cosas que después investigaba y era así como que cosas que sí existían, ¿no? O sea, como que muchas, muchas, muchas cosas que no te explicas, pero más que nada, más que sueños, que sí he tenido sueños cuando digo voy a meditar y tengo sueños así muy, muy padres que a lo mejor no entiendo como tal, pero que sé que son significativos y que los tengo bien presentes, en eso que dices tú, ¿no? En la vida diaria o en varias situaciones de mi vida muy puntuales y muy, muy importantes, ha habido momentos en que me dicen, no, por aquí no, no te vayas, ¿no? Las intuiciones, esos son los que más, y también la gente, me he salvado de gente muy, 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 este, tóxico, de ambientes muy, no digo pues que uno sea una perita en dulce, ¿verdad? Pero me he salvado de situaciones que a lo mejor serían muy fuertes para mí y que después me doy cuenta y digo, bueno, qué bueno que tomé esa decisión. Así que siempre escuchen su intuición, chicos, se pueden salvar, se pueden evitar muchos, muchas, eh, te iba a decir muchas borracheras y muchos dolores, pero si ven a alguien que dicen, ¿sabes qué? Aquí con, con esta persona, ¿no? Porque ahorita está muy de moda así de que yo quiero el tóxico y la tóxica que me, que me, que me controle, que me, que me, este. Ah, es que se contradicen, primero dicen, no, es que yo soy independiente, que no sé qué, y luego yo quiero que me controle. Quiero que me controlen y que me peguen, pero, no, sí, todo, hay que tener mucha atención. Es equilibrio, es equilibrio. En ese. Y también, es un equilibrio y también estar dispuestos a dar lo que quieres que te den. Sí. Porque luego dices, ay, yo quiero que alguien que no sea celoso, que no sé qué, que no sé qué, y tú no das lo mismo. Sí, tú lo traes bien agarradito. Y a ver, ¿y con quién andabas? Y pásame el celular y hay unas situaciones que. Sí. Yo quiero tener amigos, pero tú no los tengas. Ah, mono. Sí, es también de las básicas, ¿no? Sí, sí. No, sí, es, para que haya ese equilibrio tienes que estar dispuesto a dar lo que tienes, lo que tú quieres. Sí. Y también escuchaba un cuate que hablaba acerca del desapego y del amor, precisamente, dice, es que el amor, el amor real, es ese amor que dices, estoy contigo, te quiero tanto, que si tú ya no quieres estar conmigo y quieres ser feliz, pues ve y estate con la persona que tú quieras. Sí. O sea, porque te quiero a ese nivel que quiero que estés bien. Claro. No es que te quiero para mí y todo es tuyo, todo lo tuyo es mío y. No, y que en cuanto se dejan, ojalá que le vaya mal, déjale, hago algo y afuera de su casa. Nomás que se entere. ¿Y cuántos no han triunfado porque, por venganza? Ah, sí, ¿no? Y que, este, bajita la mano van y hablan con él, con la nueva persona. Hola, mira, yo soy ex de este y mira, es así y así. Y te andan revisando ahí el perfil y andan al pendiente de lo que haces, hasta con perfiles falsos. No, la mente humana es muy, muy interesante y puede llegar a ser muchas cosas. Fíjense lo que podemos llegar a hacer, si lo canalizáramos en algo más virtuoso, más padre, sería otra cosa. Y como dices tú, alguien ya se fue, muchas gracias por estar y vamos a lo que sigue. Y que te vaya muy bien y. Y, pero decirlo de corazón, no, porque muchas veces decimos que te vaya bien, pero ojalá nunca encuentres a nadie. Ja, ja, ja. Los típicos que dicen, yo perdono, pero no olvido. Ay, ¿perdonaste realmente, amigo? Realmente no estás perdonando, ¿no? Y yo eso no lo entendía porque yo era de esos. Ah, ¿sí? Sí, yo te perdono, pero yo no olvido. Y ya. Y ya, ya entendí que no. ¿Qué has implementado para eso? Pues entiendes que no es así. O sea, si realmente perdonar es perdonar, que puedas ver a la persona que te causó ese daño, daño, entre comillas, y la puedas ver bien, ¿no? Sí. Puedas ser amigos, puedas, o sea, que somos personas, este, lo que pasó es que ya no vibrabamos igual. Exacto. Ya vibrabas en otra frecuencia y, pues, está bien. Y puede pasar hasta en parejas, ¿no? Que está una pareja que está mejorando, queriendo crecer, y la otra pareja no te deja por miedos, por lo que sea. Este. Sí. Dice, sí, ya me pasó. Mi risa salió mal. Y si esa persona que está queriendo hacer ese cambio positivo sigue y se mantiene, pues, tarde o temprano con esa pareja, o esa pareja se sube al nivel y vibra en la misma frecuencia, o simplemente, pues, ya no van a coincidir. Sí. Y por eso llegan a tronar, este, los divorcios, las parejas que ya tienen tiempo, o a veces por la pura pendejes, ¿no? De que estás ahí y no sabes la dejadez, o sea, no estás atento de ti, te pierdes y le das más importancia de que hasta preguntas, ¿no? Oye, oye, con esta playera me veo bien. Ay, ya sé, y si te dicen que no, no te la pones. Oye, y me dejas ir acá. Ay. Ay, pues, ¿qué somos? ¿Pareja o papá y mamá? Sí, pero ahí entra el niño, ¿no? Que quería eso, esos roles. Y para un manipulador hay una persona baja de autoestima. Para una persona tal, ahí, o sea, siempre... Y, o sea, realmente nunca es culpa de la persona. Porque luego andamos culpando, ¿no? Es que me hiciste, que no sé qué, pero tú te lo buscaste. Y a ti te gusta que... Y andas buscando, pero más que eso, hay que verlo como un aprendizaje. O sea, si lo empiezas a ver como un aprendizaje, ¿por qué estoy con esta persona? Y si están en esa situación de que no estoy a gusto con la pareja o no tengo pareja, pues, estoy aprendiendo, ¿no? A lo mejor el hecho de no tener pareja es para que aprendas de ti. Sí, sí. ¿Para qué? Sí. Sientan la soledad. Esa soledad que no queremos y que decimos que llegue el fin de semana y decimos, ¿ahora quién le llamo? ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir aquí. Y no, amigos, no se mueren. No agarren nada más a alguien. Bueno, ¿yo quién soy para decir que no lo hagan, verdad? No, que no lo hagan. Tú diles, diles, diles. Pero después es otro aprendizaje. O sea, hay de dos. O te vas por el aprender solo o por el aprender con pareja. A lo mejor el de pareja a veces si te agarras una cosa por necesidad, no creo que el proceso sea muy tranquilo, ¿verdad? Pero creo que nadie aprende hasta ahora. Hasta ahora lo entendí. Eso que dicen los sabios padres, porque los papás son muy sabios, ¿eh? Yo no los entendía. Yo decía así como que, ¡ay! O sea, nada más te quieren, sí, nada más te quieren manejar. No, los papás son muy sabios y dicen que nadie aprende en cabeza ajena. Entonces, vívelo y te vas a dar cuenta que realmente no era por ahí. Es que eso tiene sus dos vertientes. Una es que te busques a alguien que le ha pasado lo mismo y pues te platique. Obviamente no vas a aprender de su experiencia. No vas a aprender lo que él aprendió, pero por lo menos no te vas a dar tantos topes de cabeza, ¿no? Vas a decir, bueno, ya me dijeron qué cosas puedo ver o no hacer. O ya me dijeron, si haces esto, te va a pasar esto. Y yo decido, bueno, ya me dijeron que si hago esto, me va a doler. A ver, vamos a ver si es cierto. Si meto la mano al fuego. Ya vi que sí me quemó. Este no es cierto lo que me dijeron. Y aprendimos así, ¿no? O por las buenas o por las malas. Y a veces las malas puede ser hasta una enfermedad, ¿no? Que te quede ahí en cama y te pone la vida un reto de decir, bueno, a ver, es que no era por aquí. Tú no necesitas estar haciendo esto. Ya sea trabajo, pareja, lo que sea. Y todo, todo es un aprendizaje. Sí, sí, sí. Es lo mágico de esta vida, amigos. Si no, ¿a qué vinimos? Y por eso me ha gustado esto, estas mesas de plática, porque he estado aprendiendo con las personas que ya conozco, pero pues nos conocemos un poco más. Hablamos y salen temas y para empezar, pues me ha ayudado a soltarme a mí, que yo no soy de estar en cámara. ¿Ah, sí? Ya te había platicado. No es que no pueda. No tengo la experiencia, no lo he hecho, pero me he notado que he ido evolucionando. Luego me veo, me pongo y me veo y digo, ay, aquí como que digo mucho este, 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 este. Y esto, y me paro así, me pongo chueco, no sé, y ya me empiezo a ver y cosas que mejoraron. Oye, es cierto, nos estamos viendo y yo estoy así. Es que es por, no me... Pero no estás consciente, sino más bien ya cuando te ves es como verte al espejo, ¿no? Sí, claro. Y esta parte me ha gustado, aparte del aprendizaje, pues también para mí es, o sea, el aprendizaje de conocimiento como tal, de conocer tu experiencia, de lo que viste, pues yo nunca voy a estar en una pasarela como esa señorita, ¿verdad? Bueno, al menos en esta vida, no sé en la que sigue. Te lo recomiendo, sí, si tienes la oportunidad. Sí, ya lo viviré, pero ya será en la siguiente vuelta. Pero sí es padre, ¿no? Vivir experiencias de otras personas y eso te va enriqueciendo, te va dando otras herramientas y vas, vas, y vas, y vas. Y aprendes, y aprendes, y aprendes. Así es, eso es muy padre. Y, pues, ¿qué más? Pues, ¿qué más? Pues, un pensamiento final, Máver, que nos dejes aquí para... Un pensamiento final. Ay, pues ya dijimos muchas cosas. Creo que estuvo padre. ¡Ah, ya sé! Siempre te he querido hacer una pregunta y ahora la voy a hacer ante el público. Siempre me ha llamado la atención que utilizas colores muy alegres. ¿Por qué? Fíjate que eso lo hacía desde que yo me acuerdo, porque me gustaban. De hecho, yo era de los que traía las playeras esas de arcoíris, así como bien hipiosas. Me gustaban mucho los colores. Después empecé a usar el negro, porque era bien rocker y bien rebel y bien punk. Y me empezó a gustar el negro y el negro y el negro. Y más recientemente ha sido, de manera ya consciente, por entender la relación que hay de los colores con las cuestiones de... Por ejemplo, el color morado tiene un significado, ¿no? Que es la transmutación, el perdón, el color verde es la salud, bueno, de lo que yo conozco. Pero aparte me gustan. O sea, yo sí me puedo poner así todo de colores y creo que andaría en un traje rojo, verde. Por... Me gusta, o sea, simplemente me gusta. Qué cool, sí. Me siento chido con eso. Y el color negro, hubo un tiempo que le agarré así como que... El negro, el negro, por la connotación que tiene. Pero creo que también sin problema me pondría nuevamente algo de color negro. Aunque ahorita ya veo mi guardarropa. Cuando empecé con esto que estoy estudiando, vi mi ropa y puras cosas negras, puras cosas grises, todo muy bien apagado. Y empecé a sacar y a sacar y a ponerme ropa más alegre. Y ya está. Y ahorita creo que no tengo nada... Si acaso tengo algo gris o algo negro. Ni los zapatos, creo. No. Ni los calzones. Ah, no, bueno. Sí, siempre me llamó la atención. Porque casi todas las personas usamos sí colores, pero no tanto. Y yo te he visto colores que te van, pues, pero se me hace cool. Vístense de colores. Y si se sienten así como decaídos, chequen su guardarropa. Si tienen pura ropa negra y es lo que se ponen, prueben a hacer un cambio. Ponerse alguna ropa de un color y simplemente los va... ¿Cuál es el color que te da? A la fuerza el azul. Si quieren sentirse con fuerza, si quieren... Se sienten así como que... Ay, decaídos, pónganse algo de color azul y pruébenlo. No nos crean, no me crean a mí. Sí. Ni me van a decir, es que Jair me dijo y... Y ahora resulta que no es cierto. Pues pruébenlo y a ver qué. Experimenten en la vida. Bueno, ¿y tu pensamiento final? Mi pensamiento final, pues, que el equilibrio es importante. Que no dejemos, pues, lo que habíamos comentado, ¿no? Se puede ser exitoso teniendo un equilibrio sano y siendo tú mismo. Siempre hay que ser nosotros mismos y el corazón todo te lo dice, la intuición todo te lo dice. Y no es malo hacerte consciente de tus deseos hasta los más bajos, que pudieras pensar que son bajos. Hazlos conscientes, trabájalos y... Sea consciente también de tu mente. Del... ¿Cómo se dice? De la conversación que tienes contigo mismo. Eso te va a ayudar... ¿Y te piensas de ti? Eso te va a ayudar mucho. A cambiar y a proyectarte como tú quieres. Eso es todo. Pues háganle en casa, Maffer. ¿Redes sociales? Mis redes sociales. Estoy como Maffer Montelongo Makeup Artist en Facebook. Me ayudaría mucho si... Si ahí están, pues, más... Vayan y denle amor a Maffer. Denle like, denle me gusta, síganla. Sí. ¿Qué otra red? ¿Facebook? Facebook, Instagram. Estoy como Maffer Montelongo Mua. Ahí doy algunos tips. Y en mi página de YouTube estoy como Maffer Montelongo. Muy bien. Pues muchas gracias, Maffer, por la plática y por compartirnos. Y... Pues si nos siguieron hasta este momento de la plática, les agradecemos y nos vemos en la siguiente. Bye, los quiero. Bye.